Janina La Torre es una figura conocida por no tener filtros cuando se trata de opinar sobre cualquier tema. Su participación en la AM, la radio y el streaming la ha convertido en una voz que siempre genera controversia y llama la atención del público. En esta ocasión, durante su pase con Luis Majul, la panelista decidió abordar el tema de la relación entre el político Javier Milei y la exmodelo Yuyito González, generando una nueva ola de polémica con sus comentarios. Últimamente a varios actos o charlas que el tubo la llevó, comenzó Janina La Torre, haciendo referencia a la reciente exposición pública de la pareja. La panelista, que siempre está al tanto de los movimientos en el mundo de la farándula y la política, añadió un dato que no pasó desapercibido, dicen que ya hubo presentación de los hijos. Esta observación dejó entrever que la relación entre Milei y Yuyito podría estar en un nivel más serio de lo que muchos pensaban. Sin embargo, fue la siguiente afirmación de Janina la que realmente levantó polvo. Ella lo está usando un poco, a mí toda esta cosa de los presidenciables tan mediáticos, es como la etapa menemista, no me gusta mucho, expresó La Torre con su característico tono filoso. Con estas palabras, la panelista insinuó que la relación entre Milei y Yuyito podría tener tintes de interés mediático, comparando la situación con la época del expresidente Carlos Menem, conocida por su mezcla de política y espectáculo. Profundizando en su crítica, Janina no dudó en mencionar la carrera televisiva de Yuyito González. Sobre todo ella, que tiene un programa en magazine y no es que la rompía con el ciclo. Y esto le vino, dijo La Torre, sugiriendo que la relación con Milei podría estar ayudando a Yuyito a mantenerse relevante en los medios. La panelista explicó que en el programa de Yuyito, se habla abiertamente de su relación con Milei, de cómo fue la presentación de los hijos y de lo que piensa la hija de Yuyito sobre este nuevo vínculo. A pesar de su tono crítico, Janina dejó una puerta abierta a la posibilidad de que la relación sea genuina. Por ahí están felices y se aman. Ella lo usa, no sé si para su beneficio mediático, porque da novedades al aire, concluyó La Torre, manteniendo su posición de que, aunque haya un componente de interés en la relación, no descarta que exista un sentimiento real entre ellos. Esta reflexión final de Janina La Torre agrega una capa de complejidad a su comentario. Si bien se mantiene fiel a su estilo de análisis directo y sin tapujos, también reconoce que, más allá del uso mediático que Yuyito podría estar haciendo de su relación con Milei, es posible que ambos estén felices juntos. Este tipo de comentario es característico de La Torre, quien rara vez se conforma con una sola perspectiva, sino que prefiere explorar todas las posibilidades, aunque algunas de ellas puedan resultar incómodas o controversiales. La historia de Javier Milei y Yuyito González no es sólo la de un romance entre una figura política y una celebridad. También es un ejemplo de cómo el mundo de la política y el espectáculo se entrelazan en la Argentina, en una dinámica que recuerda a épocas pasadas pero que sigue siendo relevante en la actualidad. Janina La Torre, con su estilo mordaz, pone el foco en esta intersección, cuestionando las motivaciones y los beneficios que cada parte podría estar obteniendo de esta relación. En conclusión, el análisis de Janina La Torre sobre la relación entre Javier Milei y Yuyito González nos lleva a reflexionar sobre el papel de las relaciones en la esfera pública, especialmente cuando involucran a figuras que tienen tanto influencia política como presencia mediática. Aunque La Torre es conocida por su tono crítico y a veces despiadado, su capacidad para abordar estos temas desde múltiples ángulos nos invita a considerar que, más allá de las apariencias y de los posibles intereses mediáticos, siempre hay una posibilidad de que el amor sea el factor predominante. Sin embargo, como bien sugiere La Torre, en el mundo de la farándula y la política, nada es lo que parece y siempre hay que estar atentos a las verdaderas motivaciones detrás de cada movimiento.